Hoy mismo la Super 7 Hoy mismo la Super 7 Hoy mismo la Super 7 Ahora yo, por ejemplo, a partir de hoy que cierro ese ciclo y que me voy a dedicar a seguir dando resultados positivos a la sociedad dominicana como lo que ustedes vieron del Vienes Negro que cero reclamación por publicidad engañosa algo histórico y voy a seguir en eso le voy a mandar la imagen porque en principio la idea es iniciar diciendo que ese procedimiento lo compartimos con países del del Consejo Centroamericano que lo aplicaron, donde el Vienes Negro se aplica también y también tuvieron reclamaciones cero por publicidad engañosa y nació aquí o pensar y crear como crea, por ejemplo, lo que somos de allá del sur o sea, que no fue algo que ustedes trajeron de otro lado como el primo piensa, analiza y inventa cosas aquí vino una señora hace dos semanas que tenía un tema en Pro Consumidor con otro amigo que trabaja en asuntos de Pro Consumidor que se yo cuantos que ella se sentía activada y yo vine aquí porque me han dicho que ese hombre era para los suyos y yo digo mire señor a ver si usted me ayuda digo anda para qué cosa me echaba de mí tú sabes tú sabes que yo me encuentro en los sitios y la gente como conoce mucho más al primo que a nosotros a veces me dice Dani ¿cómo estás? y yo me quedo calladito porque a mí me conviene que me lo diga ojalá ojalá y el árbol geneológico familiar pueda entonces encontrar algún tipo de vinculación que nos permita a nosotros ser parte de la herencia que que pudiera bueno yo yo le dije al papá mío en estos días mire un día sentado le dije mire me dijo mira a mí me han dicho que si que si yo soy el papá tuyo y de Dani le dije yo no 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 mire mire usted tiene que decirle que el papá de Dani yo soy el papá de él porque usted sabe que usted no tiene condiciones de dejar nada mire yo me siento sombreramente frente a a Edi un buen comunicador un buen político porque él está aplicando el librito de la comunicación corporativa nos sacó ya nos sacó cerrado a decir lo que usted quiere no 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 a decir lo que usted quiere y nos sacó rápidamente del tema político ahora como usted quiere hablar de Black Friday va a hacer una pregunta que es el resultado de varias llamadas que se hicieron aquí durante la semana y además de un análisis que hicimos en la mesa y es porque el representante pro consumidor que es el representante de los consumidores del pueblo cuando llega la hora de Black Friday se coloca al lado del gran capital y no del lado del público me explico para que no me no me malinterprete no es porque usted esté haciendo causa común con el gran capital sino por la imagen que salió públicamente usted al lado de la gente de Plaza Lama explíquenos eso porque hay un acuerdo nosotros llegamos allá y hemos consensuado todos los procedimientos por eso no hay publicidad engañosa porque un acuerdo con todos los sectores comerciantes del país con el objetivo de que no se pueda producir una publicidad engañosa y ellos inclusive han puesto al servicio del pueblo consumidor el libro para que verifiquemos el ingreso desde el punto de vista del costo de cada y los resultados y nosotros todos a principio del mes de noviembre siempre mandamos nuestros inspectores a hacer el levantamiento de los rubros de mayor comercialización a todas esas tiendas y después ese día vamos a verificar y a conversar con los consumidores y decirle en su propia tienda usted va a adquirir algún producto si que usted vino antes a verificar si ah mire el precio era tanto y lo subieron o no lo subieron para contactar directamente y tengo una relación primaria con la mayoría de esos comerciantes porque el objetivo fundamental y el éxito del pueblo consumidor no es sancionar y el libro de que es que usted cuando llegue todas las tiendas las tienen es que usted cuando llegue a partir de nuestra gestión cuando usted llegue no lo timen porque nosotros no hacemos nada con decir ay timaron al primo Dani timaron a Mayovan X o a cualquiera de ustedes vamos a sancionar no 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 el objetivo que cuando vayan ustedes a comprar se sientan satisfechos que están pagando lo que verdaderamente debieron pagar prevención por ejemplo nosotros fuimos invitados a un almuerzo en Acoprovi la semana pasada y Acoprovi tenía su tema con el asunto de las reclamaciones por el aumento del tema inmobiliario y yo fui donde ellos el 84.96% de los casos que han llegado a proconsumidor de esos temas han sido conciliados porque la idea es conciliar o sea no es sancional o sea nosotros no podemos vernos como un ente represivo por lo menos en nuestra gestión resultados ellos se sintieron satisfechos y acordamos crear una mesa para resolver varios temas y procurar consensuar la mayoría de las reclamaciones que lleguen allá porque ir a los tribunales ordinarios no importa quien tenga la razón terminan perdiendo y la dilación del proceso les afecta tanto a ellos como a los consumidores y yo no voy a decirle a ellos en un escenario cualquiera yo defiendo aquí yo tengo que defender los sectores la clase consumidora del país pero tengo que preservar los sectores ¿cuál es el mecanismo de escuchar o de leer el libro de quejas que está en todos los comercios? ¿cómo ustedes le dan seguimiento a eso? ellos tienen el mandato de que tienen que reportarlo en un tiempo determinado nosotros hacemos inspecciones permanentemente para ver si hay alguna reclamación que no ha sido reportada cuando algún comercio es denunciado o hay una reclamación en su contra la primera sanción o lo primero que deviene dentro de las adversidades que va a enfrentar el hecho de que no lo tenga el libro de reclamaciones y nosotros inclusive anunciamos la disminución del costo para que puedan adquirirlo con mayor facilidad porque no son solamente las grandes tiendas es todo lo que tiene que ver con comercio y servicios un amigo nuestro compró un apartamento en Almarrosa lo compró en plano todavía ni siquiera habían comenzado el movimiento de tierra 170 mil dólares eso fue antes de la pandemia cuando el constructor necesitaba el dinero cuando entró la pandemia que la cosa se apretó comenzaron a subir los materiales había una cláusula que el amigo le dijo esa cláusula hay que quitarme si suben los materiales el precio no va a subir el constructor parece que desesperado quitó la cláusula y después le quiso vender el apartamento en 350 mil dólares y le dijo no y fueron a Pro Consumidor él estaba dando un millón de pesos y Pro Consumidor le dijo no medio millón eso es un testimonio si porque si no está la cláusula porque son abogados lo saben nosotros no podemos ni siquiera orientar para que se le aplique ahora si el consumidor entiende que por moto propio dice mira como yo sé que subió voy a hacer ahora cuando la cláusula está establecida nosotros tenemos que aplicar la 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 a partir de el conocimiento que se tuvo de la de la de la inflación medida por la ONE por la Oficina Nacional de Estadística y a partir de ese momento nosotros le hemos dicho perfecto el aumento está estipulado en un en una cláusula del contrato pero a partir de cuando se conoce la inflación tú no puedes cobrarle desde el primer momento lo que lo de 10 que tú pusiste a 10 cobrárselo ahora 15 pesos eso le pasó al constructor por no tener un buen abogado que le verifique ese contrato no pero no no es el constructor no no es que la lesión de eso es que usted va a comprar tiene que leer bien pero como dice como dice si tú me pegaste el blog o yo confié en ti cuando no había movido la tierra y te di 170 mil dólares porque tú me vas a vender a mí el precio que está ahora porque compraste caro asume esa responsabilidad esa es la lesión de eso la idea es que no debe de asumir nadie la idea es que se supone que debe haber un buen contrato que no sea lesivo para ninguna de las dos partes porque pro consumidor tampoco está para generar que pierda la constructora estamos de acuerdo eso es un tema que no sea lesivo ni leonino por eso cuando yo hablo cuando hablamos cuando hablamos de que no se tiene que ver que es la idea que queremos de que no se va a pro consumidor como un ente represivo claro porque nosotros tenemos que desvender los derechos de los consumidores a veces mira nosotros encontramos resoluciones estancadas del año 2015 porque el consumidor no tenía la razón no resolutaba nosotros las resolutamos todas conciliación entre las dos partes si no hay empresarios el consumidor no porque es que el consumidor nace a partir de que presta su mano de obra a los sectores productivos las remuneran y con el pago entonces puede adquirir bienes y servicios o sea por ejemplo en estos días me dijeron había un negocio un supermercado no voy a mencionar el nombre que tenía situaciones difíciles ese mismo y yo dije perfecto ¿cuánto empleado tiene? porque el consumidor tenía la razón digo vamos a resolver el tema pero tú no puedes decir las 400 personas que vayan para la casa si el tema que te afectó se puede resolver claro y miren es un balance anteriormente de manera automática la sanción que se le colocaba a los negocios que cuando llegamos de cada 10 negocios informales 6 tenían problemas de inocuidad ahora es 1.8 pero usted quiere que le diga lo siguiente antes eran 50 salarios mínimos 5 salarios mínimos 50 mil pesos otros 100 salarios el negocio era más grande otros 500 salarios nosotros es con fotografía y vemos si el negocio califica porque hay negocios que no tienen ni 20 mil pesos en inventario yo he encontrado algunos reformistas de Santo Domingo que han llegado y dicen mira yo sé que tú me pusiste 20 mil pesos pero mira y he tenido yo que darle para que lo insulta y he tenido que decir bueno vamos a mencionar y darle para que lo insulta o prestárselo entonces son situaciones reales que se están viviendo en las que proconsumidor tiene que estar del lado de todos los sectores para que ustedes reciban por lo que están pagando en vez de que el éxito sea sancionado Eddie un sector que históricamente ha tenido ciertos problemas con proconsumidor ha sido el sector de los combustibles pero hemos escuchado como muy pocos ruidos en tu gestión cuál es la cuál es la relación de proconsumidor con el sector de combustible cómo van ustedes y si hay muchas sanciones últimamente la conciliación hubo un ruido inmenso hace como cuatro meses porque nosotros habíamos dicho que habíamos cerrado una serie de grifos pero cuando hablamos de 100 200 grifos estábamos hablando que el cero punto y tanto de la cantidad porque el Indocal el Instituto Dominicano para la Calidad está haciendo su trabajo y en combinación con Proconsumidor salimos a hacerla permanentemente y cuando se aplica una sanción en caso de que encontremos alguna irregularidad y alguien solicita algún tipo de reconsideración de la sanción tiene que hacerlo por escrito pero aparte de eso tiene que contar en el acta los cuatro o cinco funcionarios de la institución junto con el director que toma la decisión aparte de los dos o tres dueños de la estación aparte del representante del Indocal para nosotros reducir para que no se convierta en que a alguien le ponen una multa de 100 y vienen puede creerse que hay tráfico de influencia porque se la bajan a 20 no se levanta un acta para debia solicitud por escrito eso se hace no solamente con los combustibles con todos entonces hemos tenido acercamiento con todas las asociaciones gremios que aglutina a los detallistas de combustible y hemos dicho vamos a corregir de tal y tal forma y ellos de acuerdo a las orientaciones nuestras han corregido la mayoría de los temas hace cuatro meses o cinco meses el ruido por engaño en estaciones combustibles ha disminuido eso no indica que no hemos que no hemos seguido sancionando ni verificando porque es que nosotros no hemos enfocado en los temas neurálicos por eso hemos tenido éxitos en todo en todo en todos los que nosotros hemos hemos tocado porque hemos enfocado la dirección de Pro Consumidor en esos temas y pueden existir varios que estén intimando que tal vez la capacidad operativa que tenemos no nos permita llegar en ese momento pero llegaremos porque estamos visitando hemos visitado Pro Consumidor ha tocado cerca del 89% de todo el territorio nacional incluyendo distintos municipales y municipios no este sorprendido con lo de Rogelio Genao de verdad que lo engañaron como un carajito pero él no quiere hablar de eso es una amiga de Edi que va de viaje que van a dejar a Genao pregúntale si Genao va a asumir o si Genao va a hacer una reunión se lleva la silla hay que ver no va a ocurrir no va a ocurrir pero que no va es que yo sé si es que se va entonces el partido hay que cerrarlo pero siempre bueno yo no quiero seguir hablando de ese tema él se lleva la silla no lo trate así se lleva la silla última pregunta yo creo que me dice un amigo ahorita me dice un amigo no 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 lo que pasa que el ciudadano dijo que tenía muchos amigos yo le digo bueno que le enseñe en los últimos cuatro hay una foto con un amigo compartiendo porque aquí de lo que se trata y con esto quisiera como cerrar el tema de que se trata de que la sin razón la incapacidad de entender se la ha impuesto a la razón y a lo que razonablemente debe ocurrir que usted va a hacer yo voy a pelear yo voy a ir y que vámonos para los tribunales de la república para las escalpadas montañas de Quisqueya sublevado quédese con eso quédese con eso pero claro porque qué vamos a hacer váyase en paz mi compadre en paz no me voy inquieto a él váyase en paz mi compadre con su partido pero nosotros no estamos en eso quizás quizás ahora cuando asumamos el año que viene la presidencia del foro iberoamericano a la república dominicana de ese foro que es el más importante de los de los foros en los que participan representantes de las naciones unidas van a ver muchas transformaciones importantes desde el punto de vista de defensa del consumidor que son que es lo que queremos hacer mira como volvió óigame óigame nosotros hemos elaborado cuatro procedimientos aquí en la república dominicana que es el tema de la persecución del alcohol adulterado el tema desaparecido del ácido del diablo desaparecido el tema de la publicidad engañosa y la conciliación procedimientos que nacieron en la república dominicana que pudiera la república dominicana comenzar a cobrar derecho a cobrar derecho de autor y hoy lo están aplicando todos esos países y por qué ustedes creen que por primera vez en el caribe hay un dato se escoge un país para que preside el foro iberoamericano y le correspondió a la república dominicana en otra gestión por qué por primera vez la república dominicana preside el consejo centroamericano que es pro témpore y no le correspondía ahora por qué porque todos esos países han visto que de la república dominicana han nacido novedades para la protección de los derechos del consumidor se ha puesto al servicio de ellos la han aplicado y han tenido resultados en enero te queremos acá pero no para hablar de eso aunque es importante sino para hablar de cuántos compañeros se han ido a lo que sea que tú vayas a hacer yo creo que usted se va a sumar yo quiero despedirlo con un flyer piche si eddie primo usted verá usted verá a la colega sumada reconocemos ah pero algo algo bueno porque yo que nunca me he sumado a nada algo bueno él no quiere el fly él no lo quiere no lo canse el agua mire eddie yo sé que usted la picha suave y duro usted es un bateador que está bien entrenado oígame reconocemos que realmente desapareció el asunto del alcohol adulterado hay realmente un trabajo de campo 168 muertos por año de defensa del consumidor pero hay un asunto viendo esa experiencia en que quizá pueda intervenir pro consumidor porque la calidad también tiene que ver con el consumidor yo observo con mucha preocupación que aquí hay un deterioro de la calidad en lo que se le vende a la gente de qué manera pro consumidor puede articular con indocales con otras instituciones que tienen que ver con la calidad que ustedes puedan articular para que le garanticemos ahora el consumidor la calidad yo compro por ejemplo un salami que era supuestamente de carne pero yo creo que tiene 90% de harina hay varias marcas y una marca supuestamente que es la mejor un salami ecológico no 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 yo soy un consumidor usted no me censura no no me censura mire yo compro un salami que supuestamente es de carne y dejé de comprarlo porque cuando lo mordí fue harina lo que recibí entonces cómo ustedes pueden articular acciones para que le garanticemos a la gente calidad en los productos hay una resolución que emitió pro consumidor porque hemos estado siempre con responsabilidad nosotros emitimos una resolución primero para el tema del cobro del 10% que se cobraba de comisión o de propino cuando tú no consumías ahí emitimos una resolución también en la que procuramos que las entidades comerciales que se dedican a préstamos que no son regulados también tengan que depositar nosotros hemos emitido varias resoluciones que han sido ente de mucha confrontación y debo decirle que pro consumidor se encamina a darle cumplimiento a una resolución que emitimos nosotros sobre el etiquetado de productos que ya le emitimos y que dimos 120 días para comenzar a sentarnos con los sectores industriales y productivos del país para ajustar todo lo que tiene que ver con la sincerización de las etiquetas de la República Dominicana yo una vez te mandé un mensaje diciendo mira lo que encontré este producto registro sanitario en vía de gestión algo así mira con todos los sectores porque reitero perseguirlo no es la clave de una gestión exitosa claro sino es regular todo lo que tiene que ver lo que tiene que tener y no hemos sentado con todos los sectores y muchos de ellos oigan esto yo lo voy a etiquetar cada vez yo he convencido yo he convencido el etiquetado de alcántara esto tiene harina o esto miren porque aquí hay mucha apertura en este programa que yo puedo decir de todo a mi me ha tocado a mi me ha tocado sentarme y yo he convencido de nuestra de nuestra adaptación a todos los sectores productivos comerciantes yo he convencido hasta los países miembros del foro iberoamericano del consejo centroamericano a todos los convencidos o sea que yo tengo una buena capacidad de convencimiento ahora a lo interno de la organización política no he podido convencer la pregunta mía que hace rato estoy por hacer se la tiene que ver con ambas cosas yo veo que usted le ha ido bien en la gestión del tema de los consumidores al punto que lo han elegido como presidente de ese foro va a asumir el año que viene usted no cree que esto le va a limitar mucho la capacidad política que usted tiene para agenciarle gente para la reelección del presidente a la época usted va a tener que estar ocupado en unos temas que le impiden está en medio con los temas políticos yo tengo tres trabajos primo ¿cuáles son? yo tengo tres trabajos personal yo tengo que estoy al frente de una firma de abogados que tiene cerca de 30 años con muchos abogados que trabajamos comenzamos con la informalidad y después nos regulamos en el tiempo con muchos abogados que 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 hemos estado trabajando 24 horas todos los días y aparte de las funciones que tenemos nosotros también las ocupamos y también nosotros como asesor de varios temas incluyendo temas de seguridad también nos ocupamos y eso es un trabajo que nos genera nosotros temas de seguridad pero no tú no estás asesorando al ministro de interior no no pero nosotros conversamos sobre esos temas sí pero que yo tengo algunos 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 temas que toco inclusive no yo digo por los resultados no porque tú tú asesor y entiendo que el presidente tiene el interés de que aquí se cree mecanismo para erradicar la violencia y la delincuencia y está haciendo todo y hay que apoyar al presidente de la república y yo creo que eso hay que reconocérselo el presidente trabaja 18 horas diario y todos los temas neurálicos que él entiende que le afecta a la colectividad nacional busca mecanismos para que hay cosas que no se erradican de la noche a la mañana y esa es la realidad porque son cosas heredadas no tal vez de gestiones pasadas sino del comportamiento de muchos años en la que se fue permisivo y que hay cosas que crecieron y que ahora tú no puedes erradicar en apenas en apenas 24 meses de gestión hay que crear toda una estructura y un mecanismo para al final entonces poder aplicar lo que se ideó y lo que es lo correcto para disminuir a su mínima expresión esto pero debo decirle que si el presidente entiende que nosotros podemos tenemos que hacer un trabajo cuando él decide de estar en política él tendrá la última palabra ¿cómo que cuando él decide estar en política no el presidente no es en activismo partidario no 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 es decir que él lo pudiera mover a usted de ahí para que usted se dedique a hacerle política no él tiene la facultad de sacarme porque él es el presidente de la república yo no tengo yo eso yo para si te digo usted está haciendo buen trabajo ahí mejor deje el bolso tranquilo en caso de que los países del foro que tienen muy buenas expectativas yo desde ahora estoy compartiendo con ellos lo que ellos quieren que yo comparta inclusive voy ahora voy a salir del país en los próximos días para ser reconocido estoy esperando que me digan la fecha ¿a dónde vas? yo debo ir a creo que a México y voy a a Panamá también voy a El Salvador también en el mes en el mes de enero febrero y porque hemos compartido con ellos y se sienten satisfechos con lo que nosotros hemos hecho porque nos hemos quedado con algo pues siga ahí entonces tranquilo entonces siga defendiendo a los consumidores vamos a hacer ustedes se sienten conformes con lo que están haciendo y satisfechos igual que la sociedad dominicana pero todo dependerá y cada vez que un día transcurren son 24 horas que traen afanes es completamente diferente todo dependerá de lo que así desee el presidente de la República Don Eddie gracias por acompañarnos nosotros vamos desde aquí deseamos éxito éxito en esos viajes mire si usted necesita gente que lo asista hay gente que lo pueda acompañar yo gato poco en esos viajes porque yo no salgo bueno pues está aburrido yo si la actividad está aburrido si la actividad termina hoy a las 5 de la tarde el vuelo está para las 9 de la noche no no pues váyase solo váyase solo no 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 mire tenemos que hacer una conexión gracias a ella Alcántara por acompañarnos es el director de Pro Consumidor vamos hoy mismo la Super 7 hoy mismo la Super 7 hoy mismo la Super 7